Más de 15.000 pobladores de Nueva Concepción en Escuintla resultaron afectados por las lluvias registradas en los últimos días, informó la Conred. Desde la semana pasada las precipitaciones se han intensificado en el territorio nacional y se prevé que desde este jueves ocurra lo mismo. Provial, Caminos, Covial y El Incibume disponen de 200 millones de quetzales para atender cualquier desastre que ocurra en lo que resta de la época lluviosa.